millones ochocientos mil pesos para votar a favor de la reforma energética. ¿A poco se harán eso los políticos por acá en nuestro país? Esta es una denuncia formal de parte de la Fiscalía General de la República. Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza, Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto N. Así lo está señalando, le repito, la propia Fiscalía de la República, quien confirma que el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, recibió un monto de seis millones ochocientos mil pesos, o sea, casi siete millones de pesos para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de las empresas extranjeras como Obrecht Brasil, de acuerdo con una tarjeta informativa distribuida por la FGR. Se da a conocer que altos funcionarios de Obrecht Brasil, Gilberto, Marcelo, Luis, señalaron en actos ministeriales en dicho país su intención de obtener a partir del dos mil doce controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana y para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya como un primer pago por diez millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera. La información detalla que el exdirector de Pemex, Lozoya Austin, en su denuncia del dos mil veinte, señaló que recibió instrucciones superiores para entregar seis millones ochocientos mil pesos al excandidato presidencial Ricardo Anaya para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana. Según consta, en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto, misma cantidad que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones en la Cámara de Diputados por allá en el año dos mil catorce y por ello ahora pues está siendo señalado como el responsable de haber recibido ese soborno de alrededor de siete millones de pesos.